En la siguiente nota conversamos con la doctora Belén Poncio, su especialidad la gastroenterología y le consultamos acerca de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que ocurre en pacientes que tienen una predisposición genética y hay un gatillante que es el gluten, el paciente que tiene una predisposición al ingerir algún alimento que contenga gluten se desencadena una respuesta inmunológica que va a ir hacia el intestino delgado y lo que va a ocasionar es una destrucción de las vellosidades del mismo y ahí van a desencadenarse todos los mecanismos de mala absorción que es la característica justamente de esta enfermedad. ¿Cómo se la detecta? Esta enfermedad, bueno, hay pacientes que tienen una manifestación clínica llamativa la cual va a ser, el paciente va a concurrir con una distensión abdominal, pérdida de peso importante en algunos casos tienen anemia, por déficit de hierro, vitamina B12, ácido fólico algunos pacientes van a manifestar dolores óseos de las articulaciones en los niños se caracteriza por un, hay un desarrollo que está muy disminuido a nivel de la estatura irritabilidad fácil y también lo llamativo de esto es que hay pacientes que no presentan ningún tipo de sintomatología y justamente esto es lo que se plantea un desafío para el profesional. ¿Es un trastorno digestivo, perdón? Sí, es un trastorno que se caracteriza por una mala absorción lo que ocurre es, como te decía, un aplanamiento en los casos más severos de la fellosidad del intestino delgado que es allí donde se absorben los nutrientes importantes para el organismo, obviamente. ¿Tiene cura o tiene tratamiento? Tiene tratamiento, no se cura. Lo llamativo de esta enfermedad es que el tratamiento es una dieta libre de gluten esta dieta libre de gluten tiene que ser total y no negociable que es lo que siempre uno habla en gastroenterología esto tiene que ser permanente y de por vida para que el paciente tenga una mejoría clínica y una mejor expectativa de vida. ¿Qué pasa si el paciente es rebelde y quiere comer esos alimentos con gluten? Y va a evolucionar mal definitivamente por eso es importante que tanto el paciente como el entorno familiar tenga muy buena información acerca de esta enfermedad cuáles son los alimentos que puede y que debe consumir y los que debe evitar justamente que puedan contener gluten lo llamativo es que esto hay pacientes que con una pequeña cantidad de gluten ya desarrollan un cuadro clínico llamativo por ejemplo, utilizando los mismos utensilios en la cocina ya se puede manifestar con un síndrome de mala absorción por eso es que te recalco esto de que tanto el paciente como el familiar deben estar bien informados acerca de la enfermedad celíaca Informemos a la teleaudiencia ¿Alimentos prohibidos, prohibidos? Los alimentos prohibidos son los que contienen gluten que se encuentran en el trigo, cebada y centeno en los últimos tiempos se vio que la avena no podría ocasionar problema pero lo que pasa es que cuando la avena es manufacturada generalmente está contaminada con gluten así que hay que evitar también todo lo que contenga avena Estamos hablando entonces de panificados, de pasta, es lo más común Sí, lo más común, las pastas Actualmente hay muchos alimentos que se están elaborando sin gluten y para matura información yo les sugiero que pueden visitar una página en internet de la ANMAT donde hay un listado muy específico de los alimentos que contienen gluten y los que no ¿Algo más que desea agregar doctora Poncio? ¿De manera ilustrativa para la teleaudiencia? No, y lo que me gustaría agregar es esto que cualquier paciente que pueda tener algún tipo de sintomatología como las que mencionábamos, pérdida de peso, distensión o que simplemente tengan algún antecedente familiar que tengan alguna duda que lo recomendable no es sacar por uno mismo digamos el gluten de la dieta sino consultar al médico, al gastroenterólogo conocido